Las autoridades del Seguro Social en Choluteca informan que dentro de ocho días recibirán el nuevo lote de medicamentos. El medicamento viene a más tardar dentro de ocho días, el 29 del mes de agosto, por lo tanto no se desespera en nuestra población que estará abastecida nuevamente la farmacia nuestra, por lo tanto estamos nosotros comprometidos y obligados a cumplir lo que son los derechos habientes, de esa manera de estar contentos, gracias a Dios, ¿verdad? Sabemos que la salud es importante y hay que cubrirla y darle satisfacción a la población que cotiza nuestra institución. ¿Cómo están haciendo con esto? No, la verdad es que hay medicamentos todavía, ¿verdad? No es que está desabastecido del 100%, Recuerde que de alguna manera algunos medicamentos son los que tal vez no existen, pero sí existen medicamentos, por lo tanto el próximo jueves o viernes de la semana entrante estará nuevamente el camión abasteciendo la farmacia para darle cumplimiento a las obligaciones como Seguro Social que tenemos acá en nuestra región. Por otra parte, la amnistía se mantiene, agregó Carranza. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a los honorables diputados que tuvieron a bien dar una amnistía, recuerde que es una ley, por lo tanto, ¿verdad? No se puede negar que hay cualquier cantidad de patronos morosos con nuestra institución, pero están gozando lo que es la amnistía. ¿Qué es una amnistía? Pues es un perdón, es una dispensa de pago en cuanto a lo que son los recargos, multas e intereses. Solo estarán pagando la muy planilla. Aprovechamos estos medios para que vengan esos patronos a nuestra institución a formalizar cualquier convenio de pago si no lo pudieran pagar de una vez por todas. Por lo tanto, nosotros estamos anuentes a recibirlos para darle la satisfacción que ellos tengan para que sus trabajadores puedan gozar los beneficios que brinda nuestra institución. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.